cordiales saludos el tema que hoy corresponde analizar es cómo mejorar el rendimiento académico este tema evidentemente muy importante para todos quienes al momento realizamos labores estudiantiles ya sea en un nivel básico en un nivel de bachillerato o universitario porque a través de este tema conoceremos aquellas herramientas que aquellas estrategias o métodos que nos ayuden a mejorar ese tan ansiado rendimiento académico tenemos al hablar de estrategias tenemos las estrategias institucionales y estrategias personales las estrategias institucionales se refieren a todos aquellos mecanismos herramientas que la universidad o la institución pone a disposición de sus alumnos y en este caso las estrategias institucionales se clasifican en avances científicos y tecnológicos y los avances pedagógicos al hablar de científicos y tecnológicos como su nombre lo indica se refiere a todo aquello relacionado con la tecnología en este caso conviene mencionar que la institución pone a disposición de sus alumnos las herramientas de comunicación ya sea de tipo síncrono y asíncrono es decir tecnologías síncronas son aquellas que se transmiten en tiempo real en el mismo momento tanto profesor como alumno establecen una comunicación y las asíncronas se realizan en tiempo diferido es decir se da la posibilidad de que el profesor realiza una grabación coloca un anuncio escribe un correo electrónico y transcurrido cierto tiempo el alumno tiene la posibilidad de revisar esa información que su profesor le presenta estas como las herramientas o en cuanto a los avances tecnológicos que la institución pone a disposición de los alumnos para mejorar el rendimiento académico al hablar en cambio de los avances pedagógicos nos remitimos a la parte académica especialmente y aquí hablamos de algunos aspectos la enseñanza individualizada o también conocida como enseñanza personalizada es decir la posibilidad de establecer esa comunicación esa asesoría esa tutoría entre profesor y alumno para tener unos mejor resultado en sus estudios el alumno está en la libertad de establecer esa comunicación con su docente para absorber cualquier duda cualquier inquietud que sobre la materia tuviera y también está la posibilidad de que el profesor sea quien inicie ese diálogo esa comunicación a fin de aclarar las dudas a sus alumnos uno de las herramientas o de los medios más adecuados es a través del correo electrónico a través del entorno virtual a través de la guía didáctica también tenemos los equipos docentes y es que para hablar de educación a distancia y buscando o en aras de encontrar estrategias que ayuden en el rendimiento académico la materia es trabajada por un equipo docente es decir para construir todo ese engranaje de estrategias de mecanismos trabajan no solamente el docente que es el experto en los contenidos sino también expertos en tecnología expertos en materiales educativos luego tenemos la parte de tecnología que se hablaba anteriormente pero aquí enfocada a la parte pedagógica es decir todas aquellas herramientas que posibilitan ese conocimiento y dentro de estas tecnologías podemos citar nuevamente aparte de ser un medio una tecnología de comunicación también es un medio una tecnología de formación el entorno virtual de aprendizaje las aulas virtuales y finalmente otro de los aspectos hablando de los avances pedagógicos es la información al estudiante porque hemos puesto este este aspecto tan importante porque si bien es cierto también dependerá mucho el rendimiento académico del alumno de que tan informado está de todos los procesos que se llevan a cabo en la institución si no hay esa necesaria comunicación y esa permanente y fluida comunicación entre institución y alumnos la información no será completa llegará a medias y por lo tanto el alumno al desconocer aspectos básicos y fundamentales de su institución lógicamente no obtendrá el resultado deseado por esto nosotros consideramos que los medios los canales de información al estudiante deben ser efectivos deben ser precisos y eficaces para que se llegue con toda la información y los procesos sean conocidos debidamente en cuanto a las estrategias personales es decir aquellas estrategias que serían de cara al alumno el alumno en educación a distancia y el alumno en general tiene que también tener sus estrategias de aprendizaje para mejorar su rendimiento académico en este caso hemos traído acá cuatro aspectos fundamentales que creemos son importantes en cuanto a mejorar el rendimiento académico desde la perspectiva del alumno inicialmente tenemos formular sus objetivos es preciso indicar que al momento de iniciar su formación al momento de emprender los estudios en una determinada materia o titulación es preciso señalar o plantearse como alumno los objetivos que se pretende alcanzar si no hay un horizonte una proyección como alumno o no tenemos claro a dónde queremos llegar pues lógicamente va se va a realizar ese estudio sin tener una visión de futuro imponer su ritmo de aprendizaje es preciso señalar que la institución pues le guía le orienta pero es el alumno el que decide cuándo cómo y dónde realiza sus estudios por lo tanto debe desde el primer día imponer su propio ritmo de aprendizaje dándole sentido también a sus estudios dándole la debida importancia y finalmente las vivencias y experiencias que debe considerar todos estos aspectos son necesarios para mejorar el rendimiento académico porque el alumno debe conocer que al principio al inicio del ciclo va a plantearse una determinada planificación que debe seguirla que debe continuar hasta el final del ciclo y por supuesto al final hasta el final de la titulación para eso también influye muchísimo el tema de la motivación que tan motivado está nuestro alumno para alcanzar todos esos objetivos que se plantean de tal manera que recuerden siempre al momento de hablar del rendimiento académico obviamente va a haber esa necesidad de la institución de qué estrategias qué mecanismos apoya la institución pero también de cara al alumno habrán algunas estrategias personales que le ayuden a mejorar el rendimiento académico muchas gracias y y y y y y y y y